¿Qué pasa, Yelda? No puedo, Raúl. Es mía, yo no puedo dejar pisar en ella. Yo no puedo, no puedo. ¿Cómo es eso que no quieres salir de tu cuarto, Yelda? Pero bueno, si sigues caminando así, le vas a abrir una zanja al piso. Ven, siéntate. Tu papá me engaña, Elsa. Me está engañando, pero yo no sé con quién. Ya son cuatro sábados seguidos que tu papá se desaparece. Bueno, ya, Yelda. Lo único que tú puedes hacer en este momento es confiar en mi papá. Pero, ¿y con quién te podrá estar engañando, ah? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Con quién? ¿Con quién me está engañando tu papá? Mira, ¿y no has tratado de hablar con él? ¿Tú no le has preguntado para saber qué es lo que pasa? Claro que sí, Elsa, pero él siempre me sale con evasiva. Me dice que tiene que salir con un cliente muy importante. Que no me metes en su trabajo porque... Él también hace lo mismo con mi trabajo, que él no se mete. Ya tengo un repertorio completo. Eres mi hombre, Raúl. Adelante. ¿Permiso? Bien, puede. Perdone, señora, que haya subido a su habitación. No, no se preocupe, Chubo. ¿Pasa algo? Bueno, no sé si deba, señora, pero... Dígame. Señora, ¿a usted no le parece que esto le hace daño estar tanto tiempo en una habitación? ¿Por qué no baja y toma un poquito de sol? Quizás mañana salga a pasear por el jardín. ¿Algo más, Chubo? Bueno, es sobre... Sobre mi sobrina Sara. ¿Qué pasa con ella? Bueno, no pasa nada. Si no es el día este que tiene ella de salida los fines de semana. Si más no recuerdo, son los días miércoles, ¿no? Sí, yo sé que son los miércoles. Pero ahora se ha empeñado en salir todos los sábados, señora. Pues dígale a su sobrina Sara que las normas de esta casa se respetan y que sus días de salida son los días miércoles. Sí, lo he hablado con ella, pero no me quiere hacer caso. Ahí me da la impresión, señora, que ella se siente como apoyada. ¿Y apoyada por qué? Ah, no, no, no. No me diga que fue Lucrecia que le autorizó a Sara que saliera los sábados. No, 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 señora. No fue la señora Lucrecia. ¿Y entonces qué? Bueno, no sé si decírselo, pero el que ha dado la orden de salir todos los sábados a mi sobrina Sara, que es el propio doctor de la peña. ¡Ay, qué bello está mi hombrecito! Mira, cuando vayas a bajar en el jardín, cuidado si te ensucias, porque si no me molesto contigo. ¿Oíste? ¿Qué le pasará a Sara que no te ha venido a buscar? ¡Gilda! Tengo que hablar contigo. ¿Qué te pasa, Elsa? ¿Por qué estás así? Es mi papá. ¿Con Raúl? ¿Qué pasa con él? Ay, Gilda. Es algo muy delicado. Perdón, yo no sé si deba decirte. Esa, dime. Dime lo que sea. Bueno, Gilda, yo acabo de ver a mi papá y a Sara en el despacho. ¿Sara con Raúl? Sí. Y se estaban besando. Yo lo vi, Gilda. Mi papá se estaba besando con Sara, yo lo vi. ¿Con Sara? ¿La niñera de Maximiliano? Ella misma. La muy atrevida se estaba tragando a mi papá. Elsa, ¿tú estás segura de lo que me estás diciendo? Ay, por supuesto que sí, Gilda. ¿Por qué yo tendría que inventar una cosa como esa? No, no, no es que inventes nada, pero no lo voy a tomar a mal, Elsa, pero tú estás bastante tomada. Ay, sí, Gilda. Bueno, es cierto. Yo me pasé un poquitico de tragos, pero... No, pero... Pero yo no estoy viendo visiones, ¿no? Yo sé lo que vi. No es que no esté viendo visiones, pero... No. A lo mejor era otra cosa de lo que tú crees. Ay, no, Gilda. Que un beso es un beso. Y eso no se confunde con nada más. Mira. Gilda, tú tienes que creerme, Gilda. Tú tienes que hablar con mi papá. Gilda, tú tienes que salvar tu matrimonio. No permitas que una mujer tan insignificante como... como... como esa se interponga entre mi papá y... y tú. Elsa, muchas gracias por el consejo, pero... Ven, yo te acompaño a tu habitación para que te dejo un baño. Bueno, pero... Tú te necesitas rescatar la felicidad al lado de mi papá. Sí, yo lo voy a hacer, Elsa, pero ven, vamos a tu cuarto. Pero, no, me voy a vallar, pero no porque estoy borrada. Ajá. Cuidado, Elsa. Espérate. Con cuidado. Y le digo a Magnolia que te subo un café. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Por qué te sorprendes tanto al verme? ¿Acaso no te agrada? Por supuesto que me agrada mi vida. Pero es que... Como nunca sales de la habitación. Yo quiero saber por qué decidiste darle los sábados libres a Sara. Los sábados de la noche, Raúl. A la hora que Sara se va, ya Maximiliano está dormida. ¿Y? Que me parece absurdo que una muchacha joven se tenga que quedar encerrada cuando puede salir a divertirse con sus amigos. Ay, pero qué considerado estás últimamente, Raúl. Bueno, considerado con las cosas de la servidumbre. ¿Qué pasa, Gilda? No, nada. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Casualidad de qué? Es que Sara sale todos los sábados por la noche igual que tú. No sale a divertirse. Los sábados hasta la madrugada. Ya lo hablamos, Gilda. Lo mío son solamente compromisos de trabajo. Claro. Pero ¿sabes qué, Raúl? Vas a tener que inventarte otra excusa. Porque esa ya no me la creo. Si no me crees, ese es tu problema. Te equivocas, Raúl. Es nuestro problema porque todavía tú y yo estamos casados. Y yo quiero que me explique por qué me estás engañando con otra mujer. No me puedes negar que tienes un amante, Raúl. Las cosas no son como tú crees. Tanto encierro en tu cuarto te tiene aturdida. No, no solo yo estoy aturdida, Raúl. Tú también lo estás. Y gracias a eso fue que te buscaste un amante. Gracias a que no puedes entender mi dolor, mi sufrimiento, todos los momentos terribles que estoy viviendo sin mi hija. ¿Cómo estás, hijo? Por favor, Lucrecia, salga. Porque Raúl y yo tenemos que hablar. Todo lo que tenga que ver con mi hijo tiene que ver conmigo. Así que aquí me quedo. Gilda, esta conversación no tiene sentido. Todo lo que me dijiste vive en tu mente. Esas son fantasías tuyas. Fantasías no, Raúl. Yo no me estoy moviendo loca. Por supuesto que no. Ya tú estás loca. Loca desde hace muchísimo tiempo. Desde que te encerraron en un manicomio donde no debiste salir. Mira, Lucrecia, no se meta. Es mejor dejar esto hasta aquí, Gilda. Tú estás mal. No tiene sentido una discusión ahora. No seas cínico, Raúl. Así como fuiste hombre para buscarte a un amante, para engañarme entonces también sé hombre para afrontarlo. Te dije que no quiero discutir. Además, discutir con locos es perder el tiempo. Mire, Lucrecia, cállese. Este es una discusión entre mi escocillo, así que se me va de aquí. ¡Ay, Raúl! Está loca, me quiere matar. Está agresiva, suéltame. Gilda, por favor. Dime la verdad, Raúl. Yo soy tu esposa y tengo derecho a saber la verdad. Sí, mi esposa. Y lo eres porque lo dicen los papeles. Pero hace mucho tiempo que dejaste de desempeñar ese papel. ¿Por qué? Porque no tienes en este momento la Gilda amante. No. Porque no tengo la Gilda mujer. Porque no tengo la Gilda tierna. A la Gilda que es capaz de darme ternura. De llenar mi soledad. Y es verdad, sí. Tampoco tengo a la Gilda amante. Aunque te duela, es la verdad. Yo dejé de importarte hace mucho tiempo. Ahora tú solo tienes tiempo para pensar en tu hijita. Es verdad, Raúl. A mí me importa mi hija. Y así como tú me tienes a mí, yo no te tengo a ti, mi dolor, Raúl. Por eso estoy luchando sola por mi hija, Raúl. Al igual que yo busco a mi hija, tú te buscaste, es un amante. Gilda, por favor, ábreme la puerta. Gilda. Gilda, no me oyes. Este cuarto sigue siendo de los dos. Tenemos que hablar, Gilda, por favor. No vuelvas a entrar más nunca en esta habitación, Raúl. Sigue siendo mi cuarto. Ya no. Desde hoy te mudas a otro. Por favor, Gilda. Tu lugar aquí está vacío. Ya tú lo abandonaste desde hace mucho tiempo. Vete, Raúl. Vete a mi habitación, no vuelva más nunca. Madre, yo le agradezco mucho que haya venido a verme. Venga, siéntese. Sí. Hija mía, cuando me llamaste te sentí tan angustiada, tan afligida, que aparté un poco mis labores allá en la cárcel de mujeres para venir a ver qué te pasa. Se trata de tu hijita, otra vez, ¿no? Es mi hija, es Raúl. Mi matrimonio anda muy mal, madre. Ya yo no quiero dormir más con él. ¿Por qué? Tan grave es lo que está pasando. Él tiene a otra madre. Sí, Mari, yo estoy segura. Él se pierde todos los fines de semana y regresa tardísimo. Y siempre viene como el pretexto que... que tuvo una reunión muy importante con un cliente del bufete. Y el otro día me dijo que... que ella estaba con Rafael y... y su socio y... después descubrí que era mentira, mamá. No te dejes llevar por eso, hija. Y que él te dice y... y a lo mejor es verdad lo que él te está diciendo. No, madre, no lo es. Es otra cosa. Cuando... cuando él regresa de su trabajo, él... él se muestra muy amoroso conmigo. Y... y eso me hace sospechar, madre. ...de descubrirlo. No. Yo siento que... que él está dejando de quererme. Cuidado, Gilda, por favor. Mira, hija mía. Mira, todos los matrimonios tienen momentos de crisis. Pero pasan. Y no por eso dejan de quererse. Madre, yo... yo me siento tan sola, tan... tan falta de cariño, de... de comprensión. Madre, yo no quiero perder mi matrimonio. Yo no quiero perder a Raúl. Pero ya, a esta altura, ya no me importa nada. Solo me importa recuperar a mí, hija. A mí, hija, que... es lo único verdaderamente mío. por favor, Gilda. Llámame cada vez que necesites orientación, cada vez que necesites palabras de consuelo, de esperanzas. Gracias, madre. Es usted tan buena. Tú te lo mereces, hija. Hasta pronto. Hasta luego, madre. Adiós, señora. Hasta luego. ¿Quién te crees que eres para prohibirle a mi hijo la entrada a su cuarto? Si no quieres dormir más con él, recoge tus cosas y lárgate. Mire, Lucrecia, no se siga metiéndose en mi matrimonio. No, no. 분 a du reconstruir a mi hijo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde quedaron esos días, Gilda? ¿Dónde quedó ese amor tan bonito? ¿Sara? Me enteré que la muy malvada de la señora Gilda Te prohibió la entrada a su cuarto Sara, es mejor que salgas de aquí Alguien puede entrar y sorprendernos Nadie en esta casa debe saber lo de nosotros No seas tontito, Raúl Deja el miedo, anda, que desde que tienes cuarto y baño nuevo A nadie se le va a ocurrir venir a buscar acá ¿No te imaginas con quién está enragada de él? No, no tengo ni la menor idea Aunque Elsa me dijo que... ¿Qué te dijo Elsa? No, no, nada Quizás ella estaba algo pasado de trago Y a lo mejor se imaginó, no sé No, Sara Basta, Sara Basta Pítete Y sal de aquí inmediatamente Ay, qué lástima Ay, lo que tiene de divino lo tiene de aburrido, Raúl Raimundo, cómo me alegra verte tan bien Mira que nos diste tremendo susto, ¿sabes? Bueno, por poco no lo cuento Debe ser que no me ha llegado la hora todavía Bueno, yo me imagino que ustedes tienen muchas cosas que hablar Entonces me voy a ir para que lo hagan Hasta luego Siéntate Cuéntame, ¿qué has hecho? Hoy estuve en casa de Maritza Zavala ¿Viste a mi hija? No Bueno, sí Pero la muchacha que la cuida se encerró en una habitación con ella Entonces uno de los amigotes de Maritza trató de sacarme Y bueno, nos fuimos a las manos Esa mujer no va a reconocer nunca que yo soy la verdadera madre de Asunción Es que yo siento que nunca la voy a recuperar, Raimundo Claro que sí, Gilda Tú no tienes por qué ser pesimista Tú tienes que pensar que nuestra hija va a volver a nosotros Por eso tenemos que acudir a un tribunal de menores Sí, sí, con ella habla Sí, entiendo Muchas gracias ¿Quién era? Era del tribunal de menores Me están citando para esta misma semana para hacerme las pruebas de sangre a mi hija y a mí ¿Te das cuenta? Por eso te digo que tú no puedes ser pesimista Esa prueba Gilda va a ser definitiva Cuando se compruebe que tú eres la verdadera madre de esa niña Nadie te va a separar de ella Y yo también me la voy a hacer para demostrar que soy el verdadero padre